Nadie como tú Si no llaman me la pereza Rápido pierdo la cabeza Por eso termino buscándote Todo el día vivo pensándote Es que tú eres una pieza Un arte de pieza cabezada Muchos visitaron mi cama Ninguna como tú me besa Nadie me lo hace como tú Ay mamacita como tú De la manera como tú Cogida a la vuelta como tú Nadie a mí me besa igual que tú Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Solo tú, solamente tú La baby sí que está quietilla Bonitilla me tiene volando envuelto y sin salida Yo tanto que por la calle decía Que eso a mí nunca me pasaría Ella saque de shopping A Ferrari por Miami Ella no es interesada No, ella sola es otra clase Me gusta como me modela Cuando tiene poca tela Adicto a la cama Adicto a cómo lo hacen si la cama yo estoy Nadie me lo hace como tú Nadie me lo hace como tú Nadie como tú Nadie como tú Solo tú, solamente tú A mí me gusta como ella me lo hace Ella a mí me pone en primera clase Eres corrido el mundo entero Pero, baby, contigo yo cojo un vuelo Dime si te gusta Enchulate comer y no te gusta Dime si te apuestas pa' mí Porque yo te he puesto pa' ti Nadie como tú Nadie como tú Nadie lo hace como tú Nadie me vale como tú Nadie como tú Nadie como tú Nadie lo hace como tú Nadie me vale como tú Cuando menos yo lo esperaba Llegaste tú como si nada Con confianza Tú me echó cosa a mí Sentimientos que yo descubrí Por eso nada más yo pienso en ti Nadie me lo hace como tú Ay, mamacita, como tú De la manera como tú Cogida la vuelta como tú Nadie a mí me besa igual que tú Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Solo tú, solamente tú Yeah, el que es la jota, baby, yeah Baby, yeah, yeah John Lajara Dímelo Pinky Young Boss Entertainment Dime Scales One, six, oh Otra liga con el zoom Parkin' Music Nadie como tú Nadie como tú Baby Like, Exacto Date